Nos encontramos en este momento con el Padre Lucio León desde la Catedral, aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, cuando vemos que se presidió la Eucaristía a las 5 y media de la mañana. Y bueno, el Padre nos va a dar algunas palabras para Radio Natividad y de esta emoción, Padre, de lo que estamos viviendo, como es este día tan esencial y principal como es el Día de la Virgen de la Consolación. Bueno, muchas gracias, amigos de Radio Natividad. Que Dios les bendiga en esta mañana del 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen María, y de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Tuvimos la oportunidad de recibirla antes de las 4 de la mañana, tocar las campanas, y bueno, esa emoción de ver a la Virgen María, ¿no? Es la imagen, pero es la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Y también, pues, esa oportunidad que se nos dio de poder presidir la Eucaristía con los sacerdotes presentes, con Monseñor Mario, y sobre todo con la fe de la gente, la fe de la gente que es la que nos mueve y la que es la esencia prácticamente de todo esto. Por eso, le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios, y sobre todo ese peregrinar que no solo termina hoy, sino siempre, todos los días. Es un pedirle a la Virgen María por tantas intenciones, tantas cosas que tenemos, y sobre todo pedirle por Venezuela, pedirle por los que están fuera de Venezuela, porque esto lo verán también fuera de Venezuela. Así que todos los que están en otros países, que Dios les bendiga, a nuestros hermanos, amigos, conocidos, que la Virgen de la Consolación les proteja, les cubra con su manto, y sobre todo les llene de mucha ternura y amor. Muchísimas gracias, Padre, por compartir con nosotros en este micro, y de verdad que Dios nos bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.